Música Te digo mi vida, como yo quiero, me gusta gustarla, así soy yo Soy parrandero, enamorado, y en cualquier juego, un acostado Sé que la muerte me anda rondando, sé que la muerte me llegará Por eso me gusta gozar la vida, con un buen amigo la vida doy Así es mi vida, así me gusta vivirla, me gusta calar la banda Cuando agarró la parranda ¿Cómo dice? Así me gusta vivirla, yo tomo con mis amigos Y no hay de quien yo me esconda Sé que la muerte me anda rondando Sé que la muerte me llegará Por eso me gusta gozar la vida, con un buen amigo la vida doy Así me gusta vivirla, yo tomo con mis amigos la vida, con un buen amigo la vida doy Así es mi vida y qué, así me gusta vivirla, yo tomo con mis primos hermanos Y no hay de quien yo me esconda Gracias, gracias